Tú y yo Tú y yo Juramos adorarnos Tú y yo Hasta morir, amarnos Si, si tú Me pides una estrella Para ti Yo bajo la más bella Vida mía Eres la vida mía La luz de cada día Que me amanece Moriría Yo sé que moriría Si acaso Tú algún día De mí te fuere Tú y yo El tiempo va pasando Tú y yo Nos vamos alejando Ya a más Preguntas dónde estaba Y de ti Yo casi no sé nada Todavía Me duele todavía Pensar que tú eras mía Hasta hace poco Y quería Ignorarlo Quería Que tú no me querías Ni yo tampoco Tú y yo La mujer y el marido Tú y yo Estamos aburridos Cada cual Viviendo por su lado Tú de mí Y yo de ti Cansados ¿Quién diría Que todo moriría Después que te quería Tan locamente? Qué vacía Qué vida tan vacía Que juega cada día Con tanta gente Con tanta gente ¿Quién diría Que todo moriría Después que te quería Tan locamente? Qué vacía Qué vida tan vacía Que juega cada día Con tanta gente